Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video para este canal, como siempre, como siempre, trayéndoles toda la información de todo lo que está sucediendo aquí en internet. Bien, a ver, pues fíjense que el tema de Annette Kuburu y Andrea Legarreta todavía no termina, siguen todavía dando mucho de qué hablar. Y desde un principio, no sé si ustedes se hicieron la misma pregunta que yo, Annette Kuburu cuando le hicieron esa entrevista, yo la vi muy segura de sí misma, bueno, creo que tenía ese coraje, estaba enojada en ese momento por el tema que surgió en esa entrevista, y ella muy segura, pues, dijo todo, todas esas declaraciones que después se volvieron en esta polémica tan grande, ¿No? Andrea Legarreta, pues, ya respondió, ella, ella ya dijo, a ver, que saque las pruebas, que las enseñe, muy segura también, como diciendo, yo creo que no tiene absolutamente nada, simplemente habló por hablar, pero también hemos visto que no es la única que ha dicho que Andrea Legarreta, pues, no es una muy buena persona, incluso ya sacaron hasta una lista de otros, este, conductores que han pasado por por el programa de hoy, y por culpa de Andrea Legarreta, pues, prácticamente los echan de ahí, ¿No? Uno de los que siempre ha mencionado y siempre ha dicho todo esto, ya lo hemos dicho, es Alfredo Adame. Ahora, hay una pregunta que la verdad tiene mucho sentido preguntarla, porque dices tú, a ver, si ese día Annette Kuburu, pues, tan segura de sí misma, dijo todas esas declaraciones, ¿Por qué ahora que Andrea Legarreta le ha retado a mostrar esas pruebas? ¿Por qué rayos ahora Annette Kuburu como que se echa para atrás? Como que se esconde, como que ya de plano no quiere contestar, ya no quiere decir nada, en todas las entrevistas que ella ha dado, ya no quiere hablar más del tema, es muy raro, es muy extraño, y aquí es donde surge la pregunta, si realmente Andrea Legarreta tiene tanto poder como para prácticamente mandar a callar a Annette Kuburu, porque eso es lo que se está diciendo ahora, ahora se anda mencionando que a Annette Kuburu la tienen prácticamente amenazada, la están callando, prácticamente le dijeron, ¿Sabes qué? O mejor te callas, o te puede ir mucho, mucho peor. ¿Y esto por qué se anda diciendo? Bueno, ya vieron, ya vieron que Alfredo Adame, pues, cuando habla no tiene pelos en la lengua de decir las cosas así como son, y bueno, esto lo dijo el señor Alfredo Adame en una entrevista que le estaban haciendo, le preguntaron, Oye, ¿Por qué crees tú que hoy en día a Annette Kuburu ya no quiere hablar más del tema? ¿Será que la tienen amenazada, ya le advirtieron, o algo por el estilo? Y Alfredo Adame, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún temor a que alguien le vaya a decir algo, o le vayan a reclamar, dijo lo siguiente. Precioso. Oye, ¿Crees que han tratado de silenciar a Annette? Porque ya en las últimas entrevistas ya dice que... Claro, hermano, claro, y la han coaccionado y todo, pues la han traído amenazada toda su vida con los hijos y con... Annette Kuburu sacó adelante a sus hijos y todo ese rollo, y la han coaccionado y todo lo que le hicieron, cuando ella tuvo el pleito con esta tipa, este, pues, luego, luego la coaccionaron y todo, ¿Y terminó en qué? En que la corrió el mismo marido y prefirió a la otra y todo ese rollo, entonces, este, claro que ahorita la deben de estar coaccionando y la deben de estar... ¿Y sabes qué hicieron con Annette? Bueno, la corrieron de Televisa y le pasó lo mismo que a mí, la bloquearon con todas las televisoras y la bloquearon con todos los medios y la bloquearon con todas las marcas y la bloquearon con todo, y con todo y todo, pues, Annette, la última vez que la vi, estaba en Telemundo. Y vas a ver que en poco tiempo va a estar de conductora titular de un programa. Oye, ¿no te toca un poquito el corazón, Alfredo, el que se hayan metido con la hija menor de Andrea, diciendo que, pues, es hija de... Del señor Don. No, yo no, a mí me toco, yo, por esa tipa, no me toco el corazón en nada. Si fuera otra persona, pues, sí me tocaría el corazón, pero esa persona no tiene corazón. Pero a mí no, a mí no rubén. No, yo no tengo ni idea de ese, de ese asunto ni sé, yo ni lo sabía. Pero a mí, ¿qué me importa? Pues, este, que digan lo que quieran. Bueno, ya escuchamos al señor Alfredo Adame. Annette Kuburu estaría siendo amenazada por quién sabe quién, me imagino que por un alto ejecutivo, alguna persona que tiene mucho poder. Obviamente, Alfredo Adame nos da a entender que quien movió ahí los hilos para que callen a Annette Kuburu y ya no hable más acerca del tema, pues, fue Andrea Legarreta. Yo, sinceramente, sí se me hizo muy raro que Annette Kuburu de repente diga ya no, 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 que ya no quiera hablar más del tema. Entiendo que la polémica, pues, la informó ella. Ella empezó prácticamente la polémica. Y que esté harta de que le estén preguntando acerca de una persona que no le agrada, lo puedo entender. Pero de un día para otro, después de lo que dijo, de repente diga no más, hasta literalmente se esconde para que ya no le pregunten nada. O sea, sí se me hizo bastante rarito. No descarto lo que dice el señor Alfredo Adame de que Annette Kuburu podría estar siendo amenazada por alguien. ¿Por quién? No tengo la menor idea. Pero el señor Alfredo Adame da a entender, aunque no menciona el nombre porque no la puede mencionar, porque se puede meter en algún problema legal. Pues, tiene que ver con Andrea Legarreta. ¿Tú qué opinas al respecto de lo que se está hablando hoy en día? ¿Realmente crees que Annette Kuburu fue amenazada o está siendo amenazada para que ya no hable más acerca del tema? ¿O es decisión propia de Annette Kuburu de ya mejor no estar metida en este lío? Aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto. Y bueno, siguiendo con toda esta polémica, recordemos que se estuvo hablando de las hijas de Andrea Legarreta. Ya vieron que sacaron esta teoría de que una de las hijas de Andrea Legarreta pues no es su hija, que no sé qué. Bueno, todo esto sacaron, ¿no? Resulta que Mía, una de las hijas de Andrea Legarreta, ya respondió, ya le contestó prácticamente a Annette Kuburu. ¿Qué fue lo que dijo Mía Rubín acerca del tema entre su madre y Annette Kuburu? Acompáñenme a leer la nota. Muy bien, esta es la noticia. Dice lo siguiente. Mía Rubín defiende a su hermana de los ataques provocados por Annette Kuburu. Meterse con una niña es bajísimo. La hija mayor de Andrea Legarreta rompió el silencio y le envió un mensaje a la exconductora de Venga la Alegría. Mía Rubín, Legarreta, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló del pleito que protagonizó a Annette Kuburu y su mamá. La cantante no dudó en defender a su familia y a su hermana menor, Nina Rubín. Fue hace unas semanas cuando Annette Kuburu lanzó unos fuertes señalamientos contra Andrea Legarreta, a quien señaló de tener una relación extramarital a pesar de estar casada con Eric Rubín y la responsabilizó de su salida del matutino de Televisa. Durante la tarde del martes 16 de enero, el programa de espectáculos Chismenolay compartió una entrevista con Mia Rubín, la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, fue cuestionada sobre la polémica que comenzó Annette Kuburu al lanzarse contra su madre y su hermana Nina Rubín. Al ser cuestionada sobre el escándalo del 2024, la intérprete de Flecha y Me Rehuso dijo que las declaraciones de Annette Kuburu son simples rumores, pero reprobó que la gente haya hablado de Nina Rubín, la menor de las integrantes de la familia Rubín Legarreta. Y esto es lo que dijo Mia, son solo rumores, lo más triste es que se involucra a una menor de edad, Nina Rubín, que no tiene nada que ver, me parece una falta de respeto, meterse con una niña es bajísimo, es una niña súper fuerte, declaró la cantante. Por otra parte, Mia Rubín, una de las grandes promesas musicales en nuestro país, confesó que es muy triste que haya personas como Annette Kuburu que se expresen de esa manera. Detalló que ellos se mantienen unidos como familia y saben su verdadera historia. Es triste que haya gente que se exprese de esa manera, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia, es muy triste ver que hay personas tan vacías, sentenció. Finalmente, la cantante dijo que las declaraciones de Annette Kuburu le han hecho mucho daño a su familia. Pues ahí está gente, ahí están las declaraciones de Mia Rubín, prácticamente defendiendo a lo que es su hermanita con este tema de que la empezaron a involucrar, empezaron a decir que Nina no es hija de Eric Rubín, sino que es hija de este ejecutivo, que por cierto, en el tema del ejecutivo, nunca habló, no dijo nada, en ninguna de sus redes sociales se pronunció, o sea, prácticamente nada. Yo creo que hizo bien en no hablar, en no decir nada, porque yo creo que se hubiese puesto un poquito más candente la situación. Y en el tema de Annette Kuburu, si realmente está amenazada, y bueno, espero que ella en algún momento pueda salir a aclarar toda esta situación. Pues, ¿cómo ven, mi gente? Con todo este tema de Andrea Lagarreta y Annette Kuburu. La situación continúa, se sigue hablando, hay otras personas más que siguen opinando acerca del tema, algunas periodistas, algunas conductoras, siguen hablando acerca de toda esta situación, y Annette Kuburu, cada que sale en una entrevista, siempre le preguntan por Andrea Lagarreta, pero hoy en día ha decidido mejor callar. Pues nada, ya estás completamente informado de todo lo que está sucediendo en internet. Yo con esto, Diego, al final de este video, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haberme escuchado. Como siempre, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo, y si quieres seguirme en alguna de mis redes sociales, aquí en la descripción de este video, te dejo todas mis redes sociales. Ahora sí, yo me despido, y que tengan un excelente día. ¡Bye, bye, gente!